Me dirijo a todos los chilenos que puedan ver esta denuncia, denuncia que vamos a hacer ahora en tribunales. Soy el abogado Jorge Manuel Palma Acuña, abogado de Derechos Humanos. En este momento, con motivo de la conmemoración de un aniversario más de la muerte de Camilo Catevillanca a manos de Carabineros de Chile, me negaron el derecho a ver a las personas que están detenidas, que son aproximadamente 15 personas. Después de un rato, después de haberme negado, que estamos aquí en la Guardia, de haberme negado el derecho a ver a los detenidos, el derecho que tiene todo abogado para ingresar, eso es un derecho garantizado en la Constitución y en la ley. Adentro, cuando estaban bajando los detenidos, el Teniente Painepi, junto con un carabinero de civil, me amenazaron, me intentaron golpear, me empujaron, me sacaron de la unidad y no me dejaron ver a los detenidos. Yo voy a interponer una denuncia y voy a seguir hasta las últimas consecuencias, hasta que den de baja este Teniente, que está al mando de la unidad de la Tercera Comisaría de Santiago, hoy, ¿qué día es? 15 de noviembre. 15 de noviembre del 2021. Que este video se difunda, que todos lo compartan, porque es una denuncia grave, se está impidiendo el derecho a defender a los detenidos que han sido maltratados, mojados, que han sido humillados, y se está impidiendo el derecho a un abogado de derechos humanos para ver a estos detenidos. Yo denuncio esta situación y esto no puede ocurrir. Estoy consiguiéndome el número de teléfono del juez de garantía para interponer el recurso de amparo correspondiente y voy a interponer también la denuncia correspondiente en contra de esta unidad, en contra del secretario de Nero de Civil y en contra de este Teniente PANEPI. Eso es lo que estoy denunciando en estos momentos y el intento de agresión que sufrí, porque si yo sufro cualquier agresión, ellos van a ser los responsables. Eso quiero denunciar. ¡Eso es la calle! ¡Eso es la calle! ¡Eso es la calle!